Ay, baby, tu sensualidad ¿Dónde llegamos? ¿Dónde están? ¿Chilaquinas? Venimos a The Children's Dental Group Venimos al dentista Para estos chukis Primera vez para los dos Me tardé con Emiliano porque ya tiene 3 años Pero pues ya, se va a hacer hoy Espero y se porten bien Y les chequen los dientes A Sebastián y a Emiliano ya les lavamos los dientes Ya les cepillamos los dientes, los peinamos Y vean el cabello de Sebastián Se bate la cabeza luego Es temprano La cita es a las 8 y media ¿Qué hora son? 8.27 Se ve bonito, espero y si me guste este dentista Si no, lo cambio Solamente lo busqué por internet Oh my God Espérate el mío ¿Cambio, como estamos haciendo cosas? Si, solo obtengo un pequeño clip de él Esos sonadores Aunque lo despierta ¿Por qué? Esos sonadores Estén ¿Por qué? ¿Por qué? No, vengo a esta una BienСane ¿Por qué? Le dieron una moneda porque se portó muy bien Aquí tienen maquinitas para A ver, abre aquí abajo Uh oh Ya nos metieron aquí en el cuarto con Sebastián y su papá Me dice Alejandro que también se portó Muy bien Sebastián Solo que a Solamente a Emiliano le hicieron rayos X A Sebastián no Dice que cuando le metieron una manguerita Para agarrarle la baba Este, que Sebastián pensaba Que era popote Que quería estar chupándole Dale de comer al pato Así, mira, ponlo en la boca así Dale un besito al pato Dale un besito Todos bien sorprendidos con Emiliano pensaron que ya ha venido antes Buenos días a mi Buenos días, no son días No son buenos días Son buenas tardes Son como las 3 de la tarde Y hoy es viernes Alejandro ya está aquí Ya se bañó Ya está listo Ya está en la sala Solamente falta cambiar a los niños Yo también ya me arreglé Sebastián se acaba de despertar Así que está justo a tiempo Nomás que dije Deja la salud ahorita Antes de que vaya por él Y empiece a cambiar a los niños Porque ya ni voy a agarrar la cámara Quiero enseñarles lo que me puse Me puse estas botines Que creo que ya se las he enseñado antes Que compré en el Target Que de hecho me encantan Vean Un banderón de mezclilla Y me puse la blusa O camisa Que compré En H&M Que les Que ya les enseñé en el blog Pasado O dos blogs pasados Y me puse nada más Una chamarra de mezclilla arriba Y mi cabello me lo planché Creo que ya se está saliendo Ahora sí todo Lo que se ve murado Yo pienso que una lavada más Y ya queda como Lo quiero No sé porque se ve muy oscuro Como que no hay buena luz aquí Pero pues sí Vamos a ir al banco Vamos a ir Pues a la calle Más bien no sé Qué más vamos a hacer Pero es viernes Y se Era requisito arreglarse Y andar este Tenía ganas de cambiarme Si no andar todas Por como siempre ando Ustedes ya saben Así que Pues sí Ya nos vamos Voy a cambiar a los niños Les hablo en la camioneta O algo ok Ya llegamos ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Esto con mis al revés Así va Otros Sí, papi No, así es Así es, hijo Sí, no, no me la puse al revés Ay, no, no tú no sabes Con eso de que su madre se pone el sotero al revés Mami, nosotros aquí ahora nos vamos a bajar Venimos aquí a la casa de la tía de Alex Tía Rachel Que ya tenemos rato Que ya tenemos rato que no la visitamos Y me habló hace unos días Y me dijo que cuándo íbamos a venir a visitarla Así que por eso venimos Que normalmente acostumbramos a venir los viernes o sábados A ver si el ratito pasamos por unas alitas O unas pupusas o algo para cenar A ver, deja ver Gordo ¿Qué es? Ah, es este Un carro pitando A ver O una campana Ah, bravo Para Emiliano No, no, campana ¿No voltea? No sé ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? ¿Recuerda cómo le dijiste? Que me lo pongo y está roja y tiene... Sandía Y que tiene semillas Sandía ¿Otro? ¿Otro? Paparrina, mucho beso, yo te di paparrina Besito, besito Ay, qué rico Ay, qué rico Se van a acabar, ¿eh? 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 A ver, enséñame Está bien chido Enséñáselo, mami Mira, mami A ver ¿Quién te puso eso? ¿Tu parrina? No, este es tu hermano Soplale, Sebas, soplale Mami, ¿me puedes servir el jugo? Soplale ¿Y si le gustó, gorda? Mira Una mujer Está caliente, Sebastián ¡No! ¡Quema, quema, quema! Está bien chido A ver Está bien chido Este tatuaje ¡Mira, mira, mira! Ya, ya está seco Ya no se quita eso Que son diferentes Y eso puede ser más ¿Qué no lo creas? Según no sabe inglés Según no sabe inglés ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos, Emiliano? Ya refrescó más Hola, yo me voy A la Target Hola, Target Tienes negro aquí ¿En la boca? Ajá ¿Qué no comió? Ahí en la casa de tu tía Todo le dieron Dulces Snacks ¿El greñas? Greñas ¿Quién, Sebastián? Pues no me cortaste el cabello, papi Hola, papi Y el panzas Mira El panzas Y el greñas Miren las Las greñas batidas Esta camioneta Está sucia Está llena de basura Vean Vean Ups, creo que esa soy yo Hay que bajar esta basura después Me siento tan rara Andar sola en la tienda Este, Alejandro Siempre agarra a los niños Y se va Estoy aquí, vean Viendo para mis hijos Como quiera Viendo loncheras Y water bottles Creo que escuché a Emiliano Ya me la pasé Ya fui a la área de niños Y todo Y vean Me gustan estos vasos Son térmicos Ya en que tengo una obsesión Con los vasos De los niños Este, se me hacen caros Pero creo que si los valen Porque son como térmicos Y duran 12 horas fríos Están padres Siento que funciona súper bien Como cuando ven Cuando haga calor Para que se mantenga La bebida fría Después Se los compro Y loncheras Y todo Que ya tengo una Para los dos Pero me entretengo viendo Porque a veces Hay como En oferta Ya los encontré Es que la camisa De Alejandro Parece que si está al revés Por eso Emiliano Le dijo eso hace rato Hola Hola Sebastián no me ve Mamá Mamá Bonita Mira ¿Cómo me dijiste? Mamá ¿Mamá bonita? Bonita Gracias Mira mami ¿Qué es? Papi Hola Hola ay que chido papi siento una satisfacción cuando le hago así toma tú haces salsería fíjate dónde está primero ahí ni está miren a nos estás en la tela ahí arriba vean siempre me largan hasta atrás se agarraron corriendo y yo no puedo con estos tacones que traigo ¿qué decía? ¿estaba gritando? ya anda muy aguado porque ya trae sueño papá vente amigas ya estamos aquí en la casa son como eso de las nueve de la noche y Sebastián ya está dando las últimas ya está ya estás bien sudado vean vean está que se está fregando de sueño y cuando está así se pone ya ni puede con su vida pero él quiere seguir caminando y trabajando y moviéndose y todo para despabilarse pero veanlo ya está ya está cansadísimo y está enojado pero veanlo veanlo su cuerpo ya no da ya no puede dar más pero él está esforzándose para no tener que dormirse y ya sabe como ya estamos aquí en el cuarto le voy a quitar la ropa y le voy a poner pijama también le voy a sacar pijama a Emiliano para ya acomodarlo también se estaba quedando dormido en el camino y no los dejamos a ninguno de los dos para mejor que se quedaran dormidos aquí en la casa ahora vamos a agarrar pijamas para ti y para tu hermano agarrar estas esta para tu hermano y esta para ti ok no las pises Emiliano buenos buenas siempre digo buenos días buenas tardes amigas buenas tardes amigas como están hoy es sábado y ya ando toda arreglada según yo me hice me hice chinos o sea según me hice chinos pero lo hago con la idea de que se me vayan bajando porque no me gustan así como tipo chino de quinceañera y este y si ven ya están así como que así no sé wavy pero está bien eso es lo que quería ah y si dice que ya ven que pues no me sé mucho arreglar el cabello así que así es como terminó pero está bien me gusta se ve diferente a que no está así como que súper lacio porque mi cabello si no saben está súper súper lacio solamente que yo me lo lacio más para como perfeccionarlo entonces así es como se ve a ver si no se ve más feo al rato como más caído de que se van cayendo por lo lacio que tengo mi cabello ok pero les cuento afuera están trabajando los muchachos otra vez solamente está Alejandro mi hermano y mi primo Hugo y Emiliano nada más esta vez no está el tío Mario vean ahí están todos ya están terminando de hecho son como eso de las ¿qué horas son? son como eso de las cuatro y media son las cuatro y media de la tarde y desde ayer pues planearon hacer esto ellos y pues dijeron pues otro convivio otro pequeño party ya saben pero esta vez le dije a mi prima no tengo ganas de ordenar o porque la otra vez que nos juntamos que fue sábado ordenó Alejandro alitas y arroz para todos pero esta vez le dije no no hay que ordenar alitas y arroz dijo mi primo hay que hacer una carne asada y le dije yo no soy de hacer carne Alejandro tampoco tú te vas a poner a hacerla y dice no pues qué chiste ahí te pones a hacer y le dije qué tal un ceviche se me toja más un ceviche y este y que mi prima mi prima es la que hace el ceviche mi prima Marisol y dice ella sí sí tengo ganas de hacer ceviche así como que hace falta un cevichito entonces este hoy en la mañana ella fue a comprar las cosas y lo está preparando ahorita mismo y se lo va a traer para acá ya me pasa la cuenta y todo de todo lo que gastó porque supuestamente íbamos a ir a comprar las cosas juntas pero este se despertó tarde y dijo no no importa voy yo sola porque le dije no me quieres llevar porque tengo mis bendiciones es que la verdad es que con niños uno se tarda más pura bajadera y subidera este en la camioneta y dice no sí mejor me voy yo sola o con mi mamá o sea con mi tía y sí ya fue a comprar todo ya de hecho ya de estar terminando de hacerlo de hacer el ceviche y dijo que se iba a bañar rápido y todo y este y pues sí también le hablé a mi prima mi cuñada ya sabe pues la esposa de mi hermano creo que de hecho creo que de hecho mi hermano se va a regresar a la casa a bañarse y luego a regresar con su con su esposa y con mi sobrino y este y pues sí nada 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 grande ya saben lo mismo de siempre pues no la pasamos bien nada más con nosotros mismos igual y le hablo a una a una a otra amiga o así no estoy segura porque no sé quién y quién va a venir pero pues sí así está la cosa quise hacerles vlog ahorita estoy haciendo una pizza que tenía en el congelador que compré y pues sí voy a decirle a Miriano que se meta a comérsela ya no tarda como en una hora va a venir el ceviche yo creo pero dije deja hago algo para por mientras y ya puse a calentar el horno Sebastián 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 está tomando siesta y fue cuando cuando lo fui a dormir fue cuando aproveché para arreglarme porque quise este arreglarme así a gusto sin interrupciones y sin picarme un ojo mi primo me me estaba hablando por la ventana me dijo que me quieran las me dice mete las chelas al refri mete las chelas al refri y le dije yo solo tengo mi refri coca y gatorade y leche cerveza si ya están frías nomás que las quieren más el buenos días o buenas tardes amigas ya fue un fracaso no volví a agarrar la cámara no sé si voy a meter ese clip o no la verdad y anoche ya ni volvió a agarrar la cámara me da cuenta que anoche vinieron familia y visita familia y visita pues si fue la visita a la familia y una que otra amistad y este y pues la verdad ya no volví a agarrar la cámara me entretuve hubo mucha gente estamos adentro y afuera y este pues aquí sobró ahorita estamos limpiando Alejandro está limpiando afuera y yo aquí adentro ya barrió ahorita vamos a trapear él va a trapear tengo que ponerme a lavar o sea pero déjales enseño que hice chilaquiles en la mañana y este la nueva este manera que los hago es que como a Alejandro le gustan crujientes los los chilaquiles este los doro los dejo separados y el caldito separado y el huevo ya no lo acabamos todo pero el huevo también en otro sartén y lo puse aquí para que cada quien se sirva pero como lo servimos es primero los chips luego el huevito arriba y luego la salsita arriba y lo hice picoso así que los niños nada más comieron chips y huevito de hecho casi puro huevito y ahorita les voy a picar fruta y crema y queso y quedó perfecto y así lo voy a hacer los chilaquiles de aquí en adelante porque como les digo a Alejandro le gustan así como que crujientes los chilaquiles no les gustan no les gusta que estén no les gusta que esté como todo la tortilla ya mojada y aguada no les gusta la consistencia así de que esté durito que esté crujiente el chip y ya le ya le ye pues ahí con eso y la verdad a mí también me gustaba mucho así y así como que al rato como este puedo hacer el puro huevo y ya este lo podemos volver a comer y los chips siguen crujientes ¿si me entienden? bueno nomás quise compartir eso pero sí ya ahorita ya lavé todos los trastes está aquí ya está sucia aquí mi estufa pero ya por lo menos lavé los trastes Alejandro te digo estaba barriendo pero vean los niños agarran todo aquí aquí dejó Sebastián su serían estamos a trapear y esto que sobró vean está lavando allá afuera limpiando pusieron este sacate también acá atrás pusieron sacate oh vean mi tía me dio estas fundas para las almohadas porque las que teníamos ya estaban muy muy feas y este y les pusimos estas vean aquí también le pusieron este un poco de pasto para que se viera bien déjales enseño de este lado creo que no se alcanza a ver solamente está oliendo pero Sebastián está hablando por teléfono vean amigas ya estamos aquí en el cuarto Sebastián y yo y vean para que no les miento ay dios que horror y esto no es todo o sea ya no cierra el canasto de ropa sucia todavía tengo en el otro cuarto de visita la ropa de los niños y la ropa de trabajo de Alejandro que también tengo que lavar así que esto me va a abarcar todo el día no sé por qué últimamente como que me vale queso y no estoy al pendiente de esto pero ya ocupo ponerme al corriente porque o no dejar que no permitir que se ponga así el canasto porque así es cuando te empieza a abarcar todo el día porque yo soy de las personas que no me gusta dejar la ropa este en la secadora por días me gusta sacarla doblarla colgarla y ponerla en la secadora y esto ya va imagínense cuántos puños tengo que hacer con tanta ropa las toallas ten cuidado hijo ten cuidado las toallas nosotros usamos una toalla por cada baño o sea que son muchas toallas pero todas estas las lavo en todas las toallas he hecho de una lavada o dos lavadas porque se hacen muchas toallas tengo toallas blancas y toallas de color es un show con todo esto la verdad pero vean qué hermoso domingo qué hermoso domingo pero la verdad es que es mejor que lo haga hoy que está Alejandro así a la hora de doblar si ocupo que me agarre los niños para poder terminar más rápido ahora Sebastián pues porque luego estáis doblado y Sebastián me está desacomodando todo y mi amor vamos a comer ceviche que se abrió de ayer ay está riquísimo con chips y tiene chile picado también ay está riquísimo no se imaginan qué delicioso está está lleno en limón cocido en puro limón y acá este le hice verduras y un filete de pescado a Emiliano Sebastián está dormido y nada más le pues le le sofreí así se dirá con mantequilla estas verduras porque pues no puede comer ceviche a picoso pero sí vamos a comer ahorita Sebastián está dormido y ya ven aquí saqué las verduras y ya este aquí tengo el otro filete para Sebastián cuando se despierte guisárselo y las verduras estas ya están feas las escogí esas que guisé ¿Quieres un poco de pescadito? uh-huh ok está está mmm 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 como que no estamos Vamos a visitar Córdoba Espera, todavía está fría Bueno, amigas, ya se está acabando el día Ya son como las nueve de la noche Y por lo que escuchan es el agua que se está aquí llenando un poco la tina Solo se la voy a llenar un poquito porque el mediano ya se bañó con su papá Así que ya ahorita falta bañar a Sebastián y dormirlo Todavía tengo ropa en la lavadora y en la secadora Pero ya he terminado más pesado para mí Se puede decir, toda la ropa de los cuatro Solamente me faltan toallas blancas en la secadora Y en la lavadora está la ropa de trabajo de mi amor Me gusta lavarla al último porque... Me gusta lavarla al último porque ya ven que tiene como coquín, pintura y tierra y cosas de afuera Y me gusta lavar la ropa de trabajo de Alejandro hasta el último Y es la que la pongo como tipo en un ciclo donde dure más tiempo Para que se le quite bien todo lo que tiene pues del trabajo Y... pero pues ya, ya está todo lo demás doblado, guardado, colgado Por eso casi no las he saludado porque he estado rápido subiendo sola A doblar y acomodar todo y dejo a los niños en la sala con Alejandro Y ya ahorita que duermo Sebastián me quiero meter a bañar Y ya nadarme mi cabello bien Y este... sí, para ya empezar mañana lunes limpio No, no me puse a... a escribir Ni fui el mandado ni nada Pero creo que todavía ahí me quedan cosas con las que puedo hacer la comida Si no, igual mañana salgo Pero este... no me puse a apuntar como qué voy a hacer de comer en la semana Últimamente he hecho eso y me funciona bien Como que el fin de semana o el domingo tratar de escribir lo que voy a hacer en la semana Y ir a comprar las cosas si me hacen falta Y si no, pues para acordarme qué puedo hacer Y este... Y no... y no digo como que el lunes voy a hacer esto martes, esto miércoles, esto no Porque no siempre como que se te antoja lo que vas a hacer O sea, si lo apuntas Sino que nada más hago como cinco... Nombro cinco comidas y ya yo las hago como en el orden que... Se nos vaya antojando durante el día No te la tomes el agua No he bañado... no he bañado No he dormido a Sebastián Pero se quedó con su papá Los dos se quedaron con su papá en el cuarto Están comiendo yogur con granola y fruta picada y todo Pero este... me dijo Alejandra Pues me vete a bañarte una vez Y yo... ok Como quiera no me quiero tardar porque como les digo, tengo que editar y tengo muchas cosas que hacer todavía Así que quiero enseñarles qué uso para mi cabello Porque muchos de ustedes me preguntan que digan qué uso para mi cabello Y ahorita con este color que tengo, platinado Que de hecho está sucio Uso este shampoo Este es el shampoo que uso Es el shampoo morado Así es, este es de Reggie's Super Silver Shampoo Este... y este es el acondicionador Este es azul Este es azul, este es morado Y... Yo siento que lo que me ayuda a mí es que tardo mucho en lavarme el cabello Porque me dicen... me halagan mucho ustedes que se ve muy bien mi cabello Muy saludable para el tinte que traigo Este... que qué productos tú uso Y la verdad es que solo uso eso Y también un spray Pero solamente lo uso en las puntas Y de hecho no me pongo ningún protector antes de planchármelo O secármelo Tanto de no secármelo Pero lo que la verdad siento que ayuda bastante, bastante, bastante Es no lavártelo diario Ya sé que para alguna de ustedes va a ser difícil como... Dejar de lavárselo diario Hay muchas personas que se lavan el cabello diario De hecho yo era una de esas personas que yo no... Un día que no me lavaba el cabello Y ya sentía mucha comezón Y ya sentía mi cabello... o sea sucio Y ya sentía mi cabeza asquerosa Y me sentía sucia Pero este... con el tiempo Con... con estar pintándomelo así Este... aprendí a no lavármelo Diario Y la verdad es que ya me acostumbro O sea no... ya no lo siento sucio Nomás me arreglo Me lavo el cuerpo Y me arreglo Y me peino Pero sí Como el aceite Ya ven que se te sale aquí del... De... De hecho ahorita se ve brillosito Por lo mismo Que ya está sucio mi cabello Dicen que esto es súper bueno Que salga O sea... Que se te haga el cabello así Aseiposo de aquí O sea ya sé que es medio asqueroso Pero dicen que es muy bueno Y este... Y sí duro sin lavarme el cabello Como hasta tres días Y el cuarto me lo lavo A veces más A veces menos Todo depende como Qué vaya a ser Como todo depende Como... Como si voy a salir O... Como trato de organizar Como... Me voy a lavar... O sea como... Por lo regular me gusta lavarme el cabello Como los jueves en la noche Porque para tenerlo limpio Viernes, sábado y domingo ¿Sí me entienden? Y el domingo en la noche También lavármelo Para empezar la semana limpia también O más o menos así Trato de hacerle Este... Para que se den una idea Y déjenme enseñar el spray rapidito Pero solamente me lo pongo mojado O sea de cuenta Termino de lavarme el cabello Salgo o sea de bañarme y todo Y me lo cepillo Me lo desenredo Y luego me pongo un spray En las puras puntas Mejor déjenme baño Y les sigo grabando ¿Sale? Ok amigas Ya me salí de bañar Y... Les digo Nada más me lo cepillo Me lo desenredo bien Y este... Uso este spray Uso este spray En las puntas Nada más Déjenme lo desenredo Y este... Ya ven Ah, va bien rico No... So... No... Y ahí nada más me pongo En las puras puntas Es como para que no se abran Como lo dañado Lo seco Bueno Mi estilista fue la que me dijo que me pusiera Este y nada más en las puntas Así que eso es lo que hago Huele bien rico este spray Este bote me costó como $27 Vean, déjame se los enseño bien Ahí está También está en Amazon Pero creo que estaba más caro en Amazon Y ella lo vendía ahí en su estética por $27 Huele muy rico Y ya es todo Ok amigas Voy a ir por mis bendiciones Bueno, mi bendición pequeña Porque Emiliano se va a dormir ya con su papá Y yo tengo que dormir a Sebastián Y este Quiero cenar como cereal o algo Algo de rápido Y ponerme a editar No me lo voy a secar mi cabello Ni nada Así dejo que se me seque En lo que me duermo Y este Y sí Ya es todo Espero les haya gustado este video Ya me voy a despedir aquí con ustedes No olviden darle like si les gustó Ya mañana seguimos con la rutina Y todo esto De aquí en la casa De cocinar Y de hacer crecer Y de con los niños Y todo esto Ustedes ya saben lo de siempre Como les vuelvo a repetir No olviden darle like al video Si les gustó Así me dejan saber Y sigo haciendo más No olviden compartirlo Y nos vemos en mi próximo video Sale Adiós Adiós